avisas ya estamos en vivo martita hola muy buenas noches que tal como va su jueves su jueves posan valentín ajá picarones pillines a donde se han ido anoche no toditos ustedes han tenido su buen plan seguramente mmm lindo día que han pasado un día de miércoles que les ha les ha tocado celebrar el 14 de febrero muy buenas noches a todos ustedes bienvenidos pasen ustedes aquí a la previa de fútbol en pared en con señal me atoré me atoré agüita 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 para martita por favor me atoré no no Nico todo está bien es parte de la broma porque me había atorado como están chicos que tal como estás ingeniero hola Víctor Hugo buenas noches todo tranquilo feliz contento contento con el triunfo de ahí de cristal estaba ganando tres cero tres a cero no en bueno en este primer tiempo cuántos minutos va ahorita ahora ahora nos enganchamos de lleno así de plan de lleno con el partido pero tres goles de cauterucho tres goles de cauterucho diez goles en cuatro partidos de el delantero de sporting cristal el delantero que los celestes estaban esperando era una deuda que luego de la partida de gracias de Emanuel Herrera que hace muchísimo tiempo dejó el club bajo pontino terminaba haciendo una deuda para los dirigentes con el hincha para con el hincha el tema de conseguir un delantero y cauterucho ha calzado da gusto cuarenta goles con el que Emanuel Herrera cerró una temporada tiene la valla alta todavía las cosas todavía están muy frescas para que digamos que cauterucho podría podría igualar esos números otros dicen que no que lo va a hacer lo va a sobrepasar pero todavía todavía estamos a inicios es la tercera fecha de la liga 1 falta bastante todavía pero hay que tener un poquito de paciencia para el hincha celeste que sobre todo tiene esta deuda en Copa Libertadores quiere ver a cauterucho hacer goles en Copa Libertadores saludos desde el Japón dice Germancito Escobar saludos pues a toda la gente que se encuentra en el extranjero y los labios rojos hoy están rosados hay que variar hay que variar de vez en cuando claro claro que sí ha sido un boom eso de los labios rojos sí la gente le gustó mucho me dijeron oye Martita no me han dicho la tía Chuchi cómo va a decir esas cosas por qué nada que ver me han hecho sentir así así medio un poquito mal no te cae muy 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 bien hola Martita cómo pasaste el 14 saludos a mi pata Tomás ahí nomás ahí nomás Tomás saludos Tomás saludos para Tomás mira no me quieras agarrar a mí de tonta porque yo de tonta no tengo nada me hago la tonta pero no soy tonta ya cómo pasé el 14 bonito salí con con las amistades me encantó el 14 la pasé súper lindo súper genial y estuvo muy chévere ustedes cómo la han pasado pueden contarme hoy va a haber audios hoy sí sí va a haber audios o todavía no por el momento no todavía no se aparece Kike no sabemos qué dice Kike se llevó los audífonos qué estrés con esta producción qué mal qué mal no mentira se fue Kike se devotó y no tenemos audífonos para los audios pasé grosera porque hoy no te he saludado bien a Aloncito y tampoco le he saludado bien al Charapa eso pasa cómo estás Charapa buenas noches dale dale qué emoción qué emocionado que está de encontrarse toda la gente está enganchada con el partido hay que hablar un poquito cómo está Tita Abel Sánchez qué tal Charapa te corté porque estás tan serio cómo has pasado cómo has pasado tu 14 de febrero lo has pasado con quién con Alonso con Jairo tita Mora dijo que salaste a Melgar con tu narración Cés Chang eso ha dicho Mora eso ha dicho Mora que yo he salado a Melgar con mi narración eso ha dicho Mora no creo no señores esas cosas yo no las voy a permitir Alonso cómo estuvo tu 14 bien 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 tranquilo disfrutando ahí una salida especial ah te fuiste ah sí me fui claro porque yo ayer no pude venir te fuiste y a dónde te fuiste bueno si es que se puede saber no sino es que como Jairo tenía que irse y como él me da un aventón a mi casa como vive en ruta ya aproveché pues aparte ya que se acababa la programación con señal y me fui ah mira tú aproveché aproveché bueno lo dice el ingeniero hay que creerle el ingeniero es una de las piezas fundamentales de acá de Concepción gracias gracias me vas a sentir muy bien eso Martita muchas gracias se quedó acá mi labial ya Martita maltrata me aguanto golpe el moco del castor hay un moco en serio al castor se le escapó un moco claro no sabías no no sabía no sabía bueno el castor que le mando un beso al castor que se le bajen los decibeles un beso para Gonzalo tita volverás de nuevo al programa del castor pero también invita a Morita sería un buen programa no creo con Morita no 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 a Mora sería o sea si lo pensaríamos sería un buen programa pero Mora como que no está en esa onda ¿no? ni yo pero me acoplo me acoplo porque el productor el gran 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 productor de Conseñal me pide pues no saludos fútbol en pared David me gustó tu participación ¿sí? ¿lo viste? sí 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 y me sorprendió verte sí 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 hay cosas que a veces hasta yo me sorprendo y hago ¿no? hago cosas que yo me sorprendo digo pero lo hiciste muy bien de verdad gracias David por tu saludo ¿cuántos conectados somos Alonso? estamos en 140 conectados bueno puedo entender que la gente puede estar en el estadio la gente también puede estar conectada con el partido de cristal que lo está ganando 3 a 0 la señora no estaba de vacaciones dice Sergio Morán ¿quién? ¿quién señora? acá hay una señorita yo he venido con con otro look así como para para que no se me vea la edad pues ¿qué pasa? Sergio Morán siempre me ataca ¿por qué? ¿qué será? no sé y yo con los Sergios siempre he tratado de llevarme bien ¿ah? como si conociera muchos Sergios en mi vida yo me llamo Sergio Sergio ya ves Sergio nosotros nos llevamos bien claro ya ves y por qué Sergio Morán me trata así la señora que venga Rose Sergio y por cierto a propósito ¿qué es de Rose? ya no la veo que viene Rose viene lunes y viernes ah claro entonces los días que no estoy ¿por qué han cambiado Rose a esos días en que yo no estoy? ¿pasa algo? Rose ha pedido algo ella cree que tiene ciertas ventajas acá en el canal ¿qué sucede? ¿qué está pasando? no, no, no si no es que su programación de abriendo juegos son lunes y viernes nada más solo ponte por eso ok, ok espero que sea eso tranquila Martita tranquila hola Tita buena ranación claro la vi completita habla el trujillano y comentaste también claro que sí me acuerdo por supuesto la ranación la ranadora oficialmente hay narradoras pero yo soy la ranadora Marta Sofía ¿te gusta el estilo de cómo comunica el castor? el flaco desgarbado a mí me encanta lo que hace el castor me parece que desde que salió de televisión y se metió al tema de las redes el castor es único es tan espontáneo es él y está súper bien a mí me encanta y no me vengan con lo del serrucho que yo no voy a serruchar a nadie por si acaso yo soy este team nada de serruchos ¿pero volverías a ir a IG? sí, sí voy a volver a IG claro voy a ver a los guapotes de Loco y al Paco lindos y a la buena a la buena onda de Gonzalo no es un guapote Mora es promo del castor dice Dante claro ellos han trabajado juntos en ovación señorita ¿a qué hora empiezan a hablar del mejor nueve de Cauterucho Antonio Javier? bueno hemos arrancado hablando de los diez goles que ya tiene Cauterucho en estas tres fechas increíble 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 que bien se acopló se acopló Cauterucho a Cristal y Cristal a Cauterucho porque todo lo que genera termina siendo gol para el delandero de Sporting Cristal entonces vemos a un Cristal que es muy dinámico muy rápido siempre hemos destacado también el tema del juego largo en el Sporting Cristal juego prácticamente de memoria estos pases bastantes de sector a sector de extremo extremo y ahora también vemos a un Cristal que está apostando con este técnico Ederson a tener el balón en el pie y el toque preciso el toque en primera buenazo buenazo lo de lo de los celestes hola belleza tuqui 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 tu a ver quiero JC ¿quién es la nueva conductora? bueno me he peinado quiero agradecerle a Nico a Nicole Fuentes que es la maquilladora de fútbol en pared que está esperando al señor Ricardo Mora para que lo pueda atender y se pueda sentar acá hacer un programa decente conmigo porque a veces el señor viene así cansado medio sudado a veces viene en el sauna creo efectivamente está bajando un poco unos kilitos pero pero agradecerle infinitamente a nicole fuentes que es la encargada de toda esta producción también por favor de estas cosas que quedó preciosos como no ha ido ayer a celebrarse san valentín tiene un montón de cosas que decir cosas bonitas entonces discúlpame por la confianza es muy observador pero no fue así ayer sofía llegó agitada y con el cabello mojado de por llegué con el cabello sequísimo lo tenía planchadito y llegué agitada porque hubo unos contratiempos con la movilidad incluso ornelita también llegó por ahí un poquito retrasada para la hora que nos habían citado pero netamente pasa por un tema de movilidad no pero igual estuve ahí presente mi bellísima tita ronald mi papayote tú gracias por ese lindo comentario gracias y cómo ha pasado pues no nadie lo escuchó este no perdón los leo es que sabe lo que pasaba martita yo siempre estoy contigo en la previa sin sin hacer programación sin programas ese programador como puedes ver jairo aún no llega o sea estamos esperando a la gana de jairo para venir a trabajar si puede hacer lo que parece y estoy solo tomarse esas licencias yo cuando yo me dedico a la programación ya no puedo hablar no me concentro tengo que estar concentrado llega a la hora que quiere que corona tiene la única que tiene corona aquí soy yo creo que me lo merezco usted usted claro que me lo merezco me he dado unas vacaciones bien merecidas también pero yo estoy aquí y no les no les he fallado estoy acá varias veces no o sea todas las fechas somos cuántos conectados aloncito estamos en 215 conectados estamos subiendo estamos subiendo poco a poco estamos subiendo buenísimo acá tenemos un super chat de este martita así empezamos con el de alex j 14 11 11 y manda 20 dólares saludos desde new york me alegra ver tu mirada sofi ah oh lindo cómo lo pueden hacer los chicos y tan lindos con una no bonitas palabras sin ser este tan este pueden decir cosas lindas ya que mis a valentín la pasé con las amigas nadie te ha dicho cosas lindas no no mentira siguen mis redes me han escrito bastantes cosas muy bonitas pero siempre igual ay no a ver estabas jairo rubio bracito de guagua por ahí habla trujillano carlos seguín había varios por ahí que yo identifico y me acuerdo siempre de los nombres yo los tengo así bien mapeaditos gracias porque se colaron a la transmisión o se estuvieron en la transmisión de deporte y mandando comentarios muy bonitos cosas preciosas de verdad que se pasaron son lo máximo creo que tengo los mejores seguidores o me puedo animar a decir yo soy bien humilde como para decir que tengo fans pero son seguidores que son fieles 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 seguidores luis villalobos que siempre está mandando cositas el mismo bracito de guagua no son lo máximo no de verdad que yo no sé qué hice para merecer a tan lindas personas en mi vida son lo máximo chicos me encantan me fascinan me alocan me exprimen me ruletean dice rica señorita tita cuando despide a pajairo arturito es una buena idea deberíamos despedir a pajairo que piensas tu charapas habría más champa para ti y que además charapas aprovecha esta oportunidad la prueba con marta sofía va a ver esto jairo no ve esto aprovecha yo estoy ocupado cosas si lo despedimos a fines de mes y le decimos sabe que si es más a mi hija no me ha escrito me dijo amigo checho estoy llegando justo a las ocho y ya veo que es las nueve así mira yo capitán ha dicho la única reina es la vieja morita y cómo va a decir eso como la vieja morita no te estás equivocando yo soy la la reina ya y te he dicho que está llegando a las ocho a las ocho qué hora es las nueve un minuto para las nueve y ricardo no me digan que ricardo está en el estadio nacional haciendo el partido de cristal porque no yo estaba viendo el partido un rato y no he visto si ovación a ver tenía tal a tal a tal pero no lo escuché a ricardo todavía porque no era la hora de los comentaristas estaba escuchando la voz comercial me pueden decir si ricardo mora yo resiste en camino quiero pensar a los cielos peluditos saber a mis pecosos quiero preguntarle si por favor si se pueden percatar si ricardo mora está en la transmisión en el estadio nacional para ovación a ver por favor chicos es que están compitiendo contra el partido dice dante porque somos pocos no bueno pasa somos doscientos treinta doscientos treinta igual igual se les agradece a los doscientos treinta que están conectados martita con ese peinado uff me caso dice ya dime qué talla eres para mandar a hacer el anillo el moco del castor tengo tengo un peinado así este veraniego pero no pues no yo no creo en el matrimonio moco de castor no no te no te vas a gastar haciendo que te digo este ahí está no no lo vayan a tomar a mal pero tengo un anillo no haciendo medidas de anillos que no no para que tita cuando traes a tus amigas seas chang voy a traer a malu el otro jueves ya vengo cerrado el otro jueves va a estar acá malu ramírez perfecto así que ya saben a malu ramírez va a estar acá el otro jueves ya que confirmado coordiné sí me junté con ella ayer en san valentín me junté con ella también estuvimos almorzando estuvimos conversando un poquito y le dije señorina cuando usted va a venir a la transmisión de fútbol en pared en vivo los programas son martes y jueves y sí los he visto sofí el jueves estoy allá cerrado va a venir la señorita para bracito de guagua que estaba preguntándome por malu porque con bracito de guagua con alguno de los chicos siempre estoy conversando no trato de responderles pero me dijo que quería un saludo de mal así que va a poder tenerla en vivo aquí no está no está en transmisión morita dice jesús torres hay que rápidos no está no está entonces si va a venir si va a venir bueno el señor va a llegar a la hora que se le da la gana nos escuchamos el timbre y son las nueve de la noche en que se ha demorado el señor porque llega la hora que quiere estas cosas a mí de verdad sí me molesta yo no sé qué corona tiene se supone que a mí la la coronación no otra memoria dice trujilla no fiel o sea la coronación si se hizo y todo pero fue para mí el señor que se ha creído ah que estrés de verdad que 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 cólera a ver ay a ver ya está ya me conecté ay qué lindo les ha gustado mi look creo no está muy bonito está muy bonito me siento me siento divina tita sólo quería decirte que proverbios 3.15 es corto para usted búsquelo en internet y entenderá tuki tuki lo voy a buscar tita confirmado mora sigue en ovación no total me dijeron que no estaba y ahora me dicen que me pueden decir la verdad por favor no sé no 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 sé a quién creerle dice marta sofía no quiere lo de y llevarte a la cima del cielo que buena canción que buena canción bueno como no están siendo bueno están hay comentarios muy bonitos están impresionados por tu luz si creo que si no les les parece y con unos labios rojos voy a venir el martes voy a venir tipo rubí así voy a venir así con labios rojos de una descarada voy a decir vive la vida y no deje que la vida te viva eso tita mi amor buenas noches julius ay malu costa no más conozco yo no la conozco malu costa pero de quien estaba hablando era de malu ramírez una amiga pueden seguirle en instagram por cierto arroba malu ramírez ahí está malu ramírez este bracito de guagua que dice ataquemos ovación vamos bracito de guagua no 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 a ver a ver a ver no porque estos ahorita se va le llena de comentarios negativos a a la transmisión de ovación y y mora de repente ni siquiera está ahí entonces hay que esperar un ratito ay qué lindo marta sofía saludos desde boston ludín rojas saludos mira desde boston estaban de japón hagan llegar sus saludos acá estamos interactuando martita sofía más bien aprovechando que la gente está viendo tienes algo que decir lo digo yo claro quiero que tú les digas que nos siga que nos siga a la página de instagram con señal tv porque ya estamos en instagram tienen que seguirnos en con señal tv así nos encuentran y va a haber un sorteo claro cuando llegamos a los 500 seguidores vamos a sortear un trago exótico de la selva así claro pues y no será el que ese día el loco se tomó un poquito no es ese no 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 es uno más exótico es más u la la es más mañana llega el trago así que invita a invita a tu público que sigan a la página de instagram con señal tv ay no 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 espere acá dice ataque en ovación espérense mora está en ovación no 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 a mí me da algo oye martita estás linda para un good time me dicen un good time no no se pasen cómo van a decir esas cosas no yo soy una chica seria por favor a mí con cosas serias a mí no van a venir con sus good time o tonterías sortea 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 una cena con conmigo puede ser mira jesús torres dice que sorteo una cena conmigo puede ser pero tendríamos que ser más tienen que seguirnos en instagram entonces entonces podríamos sortear me parece bien me parece una buena idea no no está mora en ovación porque acaba de sonar el timbre caso del timbre es que una buena ricardo ha llegado entonces no está en ovación espérense one moment please sofi la matemática siempre pide más y más hay no hay las matemáticas y yo no nos llevamos nada bien para nada sofi ahí está el comentario de mario pas sofi quién era tu ídolo en cristal en el 2000 julius llegó el señor ricardo lo máximo cómo está señor ricardo buenas noches qué horas son estas de llegar ricardo qué 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 ha pasado qué lluvia ricardo sí cuando en serio qué sinvergüenza el señor de verdad bueno ya está ricardo mora aquí un ratito porque está hay una pequeña cicalada y el señor ricardo se va a sentar acá a hablar precisamente de el partido de cristal que estamos viendo hay martita está linda para presentarte mi mamá así será que sí moco del castor se pasen a están me están ilusionando mejor sortea tu peluche o sea el oso dice justo y para guirre no 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 a este al oso no esto es un leoncito pero este es este leoncito el lunes yo vi que el castor lo estaba golpeando lo estaba tirando no tenía ni siquiera piedad de que era ni siquiera ni siquiera es de él es mío y por qué le ponen al onzo al castor a camillo mi mi leoncito no tengo idea no tengo idea lo pide lo que lo pondrá porque no no le tienen que no le hagan el gusto simplemente está está este está mal cómo va a tirar cosas ajenas eso no está bien bueno igual igual lo quiero al castor pero no me parece que agarre mis cosas y las esté tirando dónde está la maquilladora está ahorita haciendo su trabajo extraño esos labios de fuego ricardo no sé si usted se apula no sé empezamos el programa a la hora que usted quiere señor ya estamos ya ya buenas noches bueno ahora sí vamos a culminar a cortar la previa y vamos a empezar con fútbol en pared hola ricardo no ricardo qué estás tomando agua y empiezas con esas cosas qué tal yo pensé que así me está dando la bienvenida el agua no se le diga a nadie por favor mira estas cosas está con la viales amigos de fútbol en pared cómo están muy buenas noches buenos días buenas tardes de madrugada donde usted se encuentre si es en este planeta recibe el saludo y si no está en este planeta hasta afuera de este planeta también igual recibe el saludo de parte de quien habla ricardo mora y de la señorita marta sofía rentería está jugando cristal pero antes de sí señor pero ha tenido para decirme durante ricardo te han buleado bastante por el micrófono dice que ya ya estás en una edad en la que no te das cuenta de algunas cosas es real porque a veces vas a hablar con el vaso y el micrófono estaba por allá yo pero a veces sucede a veces no sé si te ha pasado a veces te ha sido de un lugar sin pagar de repente sin darte cuenta y no es que uno sea cabecero pero a veces sucede a veces pasa está ganando cristal 3 a 0 no es un poco la información luego vamos a tener efectivamente lo de cautelucho cautelucho creo que pasa la cifra de los 30 goles a ya me lo voy a jugar pasa los 30 goles me parece que pasa los 30 goles y me parece que largamente por ese promedio creo que debe pasar los 30 años no escuchaba nadie decir eso claro que puede también de oreja pero de arranque estoy diciendo que me parece que va a pasar los 30 goles cautelucho esta temporada lo van a apuntar sin fallos seguro me lo van a enrostrar bueno este sofi el tema paolo guerrero que todavía es un tema el señor viene con la espalda sudada hoy que quiere que te la o sea que te muestre mi espalda si está sudado no a ver si en todo caso llegaba con alguna cosa así es producto de la llovizno ha habido una llovizno yo no sé en serio no señor donde viven ustedes miren señor yo soy acá desde las 7 de la noche este a ver ha habido precipitaciones fluviales así ligeras sobre la por el temblor sería tal vez no sé no sé pero ha habido no no como que no sé usted no ha sentido el temblor no lo sentí no no lo sentí porque justo estaba en el bus en el bus estaba en el bus y parecía el bus parece una rana no pero este ricardo no por ese movimiento por dios el movimiento ya no solamente ser auto sino el bus pero por el movimiento este sofi de verdad no me no me percaté pero este luego golpe de seis y media ha habido una ligera llovizna y luego también golpe de siete y media y casi a las ocho ha habido otro también este esta precipitación o ese mora o baile porque no sabe dónde porque no sabe dónde está dice no pero estoy acá y estoy a ello vinado no a ver qué le digan que le digan marta tienes un look de chica que se va a casarse de verdad no no tengo un anillo pero no es de compromiso ricardo no es un look esteric ahí está mira esteric 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 no esteric 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 estaba en un bus rana eso es lo que dije producto del temblor el temblor ahí se movió un poquito y parecía eso a eso lo que dije no nada gol de no hay que creerle mucho porque ayer se va se fue de oreja cuando estábamos en plena transmisión gol de chancas a gol de chancas nos hizo gritar dos goles de melgar y al final tuvimos que regresar el el grito de la garganta dímelo a mí ahorita estaba en su bus parrandero dice no nada de ver este sofi cómo está bienvenida toma tu agua por favor es justo y necesario que rico gracias ricardo bueno acá hay una sola persona o sea la señorita marta sofia el señor sergio por favor ayer usted estaba fino estaba ahí los sacó nos ayudó a sergio en el programa tiene una rapidez eso es lo que a mí me me agrada 3-1 si ya descontado este chancas despacito pero es rapidísimo nutria una tortuga ninja cómo estás buenas noches ricardo bien bueno por la mañana con todo lo que se generó a raíz de las declaraciones de de paulo guerrero no que que se mostró bastante mortificado con la situación que vive actualmente con la universidad césar vallejo y también tenía pruebas para bueno para sustentar lo que él estaba de lo que él estaba por lo que está atravesando lastimosamente y por otro lado hablar también de hablar también de este sporting cristal muchos hinchas están bastante contentos con la actuación de cautelucho están esperando bueno tú dices que va a pasar los 30 los 30 goles en esta temporada 2024 gol de chancas me salió para el del fideo manzanera del fideo manzanera si me salió para el alquiler dice loco por por eso no quita cada día la veo más joven dice otaro por supuesto no leo bien este si le subes un poquito los créditos gracias chanca dice loco por tus este a la gente le apostó a que chancas iba a ser un gol o el ambos marcas de ambos marca el 3.5 que puede ser una opción chao bueno bracito de guagua había dicho que querían conocer a nico pero creo que todavía no es el momento lo vamos a dejar para la próxima semana no pero tiene que hacer su entrada en moto así claro que sí no tenemos espacio y la presentamos espacios y tranquilamente más preciosa que las piedras preciosas y todo lo que puedas desear no se puede comparar con ella proverbios 315 tuqui tuqui esta que me manda claro de mí ricardo cuál es tu cuál es tu problema ricardo sino que tuvo una mala interpretación de esa puede tener comentarios lindos para mí así como ese no richi le fue bien ayer fue la catedral o a la capilla no ayer este ha sido un día de de familia un día de trabajo ayer estuvimos aquí y hicimos programas sí claro la sintonía también este no va a ir tranquilo a tranquilo es el día de amistad después yo yo estaba renegando porque esperan el día 14 para demostrar su amor su cariño ay no eso decía ricardo o sea ricardo eso lo escucho siempre y he visto un montón pero un montón de memes diciendo qué te pasa víctor uo es cierto no 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 eso me han dicho que tú has dicho ricardo claro me dijeron tita mora mora ayer dijo que tú salaste a melgar con tu narración explícame eso no pero yo más bien dije que yo no creía en la buena suerte mala suerte yo estaba argumentando aquí está no pero fuera de bromas melgar pobrecito lo de melgar no es una pena lo demás es una pena de verdad sofí quiero hablar de el tema hablar a david clemente dice bueno hay que cerrar el tema del san valentín que dice que no que hay que esperar el 14 de febrero para ser ricardo es una fecha especial en que los enamorados se reúnen y la pasan bonito las amistades también y eso pues ricardo porque hay que esperar el 14 porque pinchar el globo de esa es que hay mira para que a ver si tú amas a una persona no esperas el 14 tienes que demostrar durante todos los días del año el amor que tú le profesas a esa persona o sea porque el 14 y el día 14 todo sube todo el mundo quiere comer todo el mundo quiere salir y te malogran todos los planes martita dice ricardo coveñas te amo yo también te amo ricardo a coveñas a usted ricardo mora lo quiero gracias por lo que me corresponde martita desde que salió con eric y paco cambió no no voy a aclarar eso porque también han estado comentando bastante a ver se suponía y tú no vas a dejar mentir que a partir de este martes de la semana o sea de esta semana sabíamos que íbamos a tener una maquilladora no no y por eso es que estoy con estos cambios un poquito más producida pero no lo interpreten como que es porque guau que paco que loco no son súper lindos súper buena onda pero no no pasa por eso no es que alguien se arregla para alguien en especial no pasa sergio cómo estás buenas noches quiere hablar sergio vamos a recibir audios le has apagado el micrófono alonso porque esa maldad alonso qué te pasa qué te pasa alonso nada más por favor porque ayer estado ayer se juntaron dos parejas sergio con jairo perdón jairo con alonso que se fueron y se dos sebas con sergio la nueva dupla la nueva dupla los dos se fueron juntitos la experiencia versus los novatos no pero les perdón sergio y sebastián son casi es más sergio creo es mayor que sebastián me parece no me refiero a lo que trabaja en lo que están haciendo el tema de los controles que malo esto y cómo va a decir martita la ay no yo no sé que es mil no es ya este mujeres de más edad no no lo tampoco la gran explicación ay no qué horrible no esas cosas hoy molista sale magal y ricardo a ver voy a vamos a la parte seria quiero hablar del tema de paulo guerrero hablando de magali lo que no me agrada lo que no me gusta y yo sé que te vas a incomodar porque tú también eres periodista lo que no me gusta es cuando los periodistas son usados es cuando los periodistas son utilizados porque hay mucha gente y lo he recalcado aquí hay ex futbolistas que están trabajando esto de la plataforma digital cuando antes ellos nunca hablaban con los medios de comunicación tú te acercabas y de repente quería saber no no yo no hablo en mi característica pero ahora que bien sentados están hablando o sea sean coherentes si nunca hablaba sigan en silencio porque utilizan un medio para hacerse o sea para seguir manteniéndose la palestra para darse a entender conceptualmente lo que si alguien siempre habló y ahora se siente se sienta para seguir hablando chévere lo aplaudo pero si antes alguien mostraba una careta diferente no no hablo como reboreo por ejemplo reboreo casi nunca habló con los medios y a mí sí me sorprendería que reboreo por ejemplo se siente hablar un momentito si él dice que nunca le nunca le gustó hablar no le gusta hablar claro habría incoherencia o no eso es lo que me molesta cuando se utiliza los medios porque paulo guerrero muchas veces lo que expresado un momentito cuando iba con su familia querían enfocar a sus hijos no no a mi familia no y tiene toda la razón toda la razón es su familia cuida su ambiente y paulo es muy poco de hablar salvo las conferencias prensa pero ahora si ha recurrido a los medios de comunicación a él ha sentido que tiene una necesidad pero puntualmente con 12 chévere pero yo voy al tema de la coherencia si siempre te has manejado de una manera manejate de esa forma o sea no vengas a utilizar en el momento de tu necesidad en el momento de dar a entender porque eso arréglalo tú con la institución si firmaste un contrato o sea arréglalo total es un problema tuyo pero una vez más los medios sirven como una plataforma para mostrar no la incomodidad la molestia de polvo rojo que se resultan contando un chiste el comentario ay ay ahora si tu guagua aire gracioso acá tienes un solo brazo y en ricardo cuidado yo sentí que vas a decir otra cosa ricardo por favor no no yo le voy a yo le voy a yapear más bien ay 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 bueno ricardo coincido en el en el pero no he terminado todavía ya bueno termine voy a terminar por favor por favor a ver qué sucede con paolo guerrero y la familia cuña ojo el dueño de la universidad es el señor césar acuña que en estos momentos es presidente regional de la libertad el presidente de vallejo es el señor richard acuña su hijo pero el dueño sigue siendo el señor acuña qué sucede en este tipo de situaciones el señor acuña ha intentado manejarse políticamente pero diera la impresión que hay un doble discurso porque si tú no quieres estar con alguien sofi simplemente le dices hasta aquí no más se acabó resolvamos el problema pero qué sucede que el señor acuña le dijo a todo el mundo lo promocionó lo anunció porque él en el tema de las encuestas allá en la libertad su aceptación es bajísima entonces el nombre de paolo guerrero podía servir como una especie de elemento que le base su imagen allá en la libertad pero a la vez le iba a servir como un elemento marquetinero porque vallejo tiene años y no ha logrado calar en el corazón del hincha trujillano 90 contra 10 por ciento debe ser más o menos la proporción en el tema de hinchaje en trujillo entonces este es el golpe que necesitaba pero tú te imaginas que no llegue que no llegue la gente a una vez más el político mintiendo y eso es lo que les está generando incomodidad pero por lo guerrero no va a llegar a la vallejo ya lo dijo pero nuevamente y quién va a quedar mal entonces aquí hay un escenario y una sola salida sé por qué porque paolo ha dicho que no va a ir por esta cuestión de la inseguridad muy bien como no quiere quedar mal porque va a quedar peor todavía sofi va a quedar peor todavía los señores acuña cuando hay gol de cristal me ratifica tiempo marcador autor del gol también alonso por favor a dios lo hizo bien sebastián dándese su vaso de agua por favor informó al final informó también entonces qué sucede sofi tú te imaginas que resuelvan el contrato y paolo termine jugando un equipo de lima oye eso sería pero como un puntapié al orgullo de ellos entonces cuál sería la salida y si resolvemos el contrato con una sola condición que no juegues en ningún equipo el perú y se acabó porque si no la gente le va a hacer carga un montón sobre todo en trujillo le va a decir oye oye tú prometiste al final que se va a ir otro equipo alguna salida le tienen que encontrar dicen que no han dado dinero pero igual va a haber un perjuicio para la universidad césar vallejo porque ya vallejo de siete pasó a tener dos dos sponsors y esos sponsors que van a aplaudir con las orejas ahora que no llegue paolo no le van a decir un momentito yo he firmado contigo por ti porque tú me prometiste que llegaba paolo guerrero dónde está paolo que feo que fea situación que fea situación porque es a la situación que se ha generado el mismo paolo guerrero leandro sosa a sergio autor del gol tiempo 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 del gol al micrófono por favor sergio habla por favor de alonso a ver 12 minutos 64 4 sobre sobre qué equipo informó informó hermano informó nada más informó por favor alonso tiene que ir a la escuelita ahí está tiene que ir a la escuelita cerrado tiene que ir a la escuelita a la escuelita tiene que pasar por la escuelita no la escuelita del mencho jiménez un saludo para el mencho para el mencho este a ver sofi bueno es una situación en la que se ha metido el mismo paolo guerrero no había una cláusula la misma situación de repente de la que se admiraron muchos cuando pasó lo de reinoso con la federación peruana de fútbol cuando se puso la la casaquilla de de técnico de la selección peruana de fútbol a qué me refiero ricardo alter al al tema de los de las cláusulas que hay en los contratos que aquí hay un doble discurso la gente de paolo dicen que no hay esa cláusula y del millón del del millón claro porque ya como que no hay ninguna cláusula solamente ponerse de acuerdo y resolver la situación y yo no creo que sea tan fácil y la gente de la vallejo entre líneas no entre líneas porque han dicho específicamente no el abogado de paolo está mintiendo o se han tirado abajo todos esos argumentos y yo 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 noto otro gato entonces qué sucede sofi ahí viene el problema allí viene pero se podría entrampar pero el me hoyo el que del asunto para salvar el honor entre comillas el honor de los acuñas es que él no juegue en ningún equipo de lima porque si no va a ser el asmerreira y paolo mismo va a quedar mal si hay violencia en todo el país claro hablas de un doble discurso pero cuando le preguntan a césar acuña lo que él ha respondido es lo siguiente él ha dicho que él entiende toda la situación pero no habla del tema de del castigo que se le haría paolo guerrero por incumplir el contrato por otro lado el que ha sido un poco más elocuente ha sido un poco más que te digo conciliados no 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 richard acuña por ejemplo ha sido más frontal más frontal ha sido una persona frontal y ha dicho no claro porque prácticamente ya y ahí y la respuesta de paolo guerrero ha sido que que en ese que pasó informe informó hoteles en casa interpreta que voy a interpretar si ya lo está diciendo la respuesta de paolo guerrero ha sido bueno prácticamente me está diciendo que si no juega en la universidad césar vallejo no voy a jugar más al fútbol no por un tema de que si no me resuelve en el contrato prácticamente me retiro el fútbol mira ricardo cuando escuchado a paolo guerrero no he escuchado una respuesta certera diciendo ojo señores yo estoy hablando de un tema de la seguridad e integridad de mi familia no lo he escuchado decir no voy a jugar en ningún otro equipo no voy a jugar en lima no le escucho decir nada respecto a ello y eso es lo que más o menos le da pie a la universidad césar vallejo de dudar de cierta forma de lo que está de lo que le está sucediendo paolo guerrero no cristian cueva ha sido víctima también de esto bueno ahora dicen que no que cueva tiene aliados y cosas así pero ricardo todos estamos siendo víctimas de esta situación que en verdad ha visto se ha visto el país bastante afectado no es una situación de la que no no podemos sustraernos porque es una cosa real aquí abel sánchez el señor saunero pero yo escuché que la mujer de paolo dijo que no quería ir al perú por el tema de los jugadores infieles dice bueno este ya lo hice con sorna pero este pero algunos deben algunas parejas debe pasar sofi algunas parejas o algunas esposas de jugadores que a lo mejor pueden llegar al perú deben leer escuchar ver y decir oye mira esto acá que es lo que ocurre en el perú o sea porque tanto no creo que sólo en el perú mira en argentina ha habido se desató un montón de historias con respecto a una salida nocturna de los futbolistas que incluso puso un poco en tela de juicio el papel de escalón y como director técnico con esta con esta selección argentina pero creo que pasa en todos lados ricardo lastimosamente este ámbito de los futbolistas tiende a tener estas cositas no el tema de la infidelidad al pie del cañón a ver eso si tú crees que se resuelve el tema de paolo no se resuelve y como ser a ver tu tu instinto tu olfato tu sexto sentido tu experiencia poca pero ya empiezas porque si digo tu más experiencia va a decir me está diciendo que me han dicho que me han visto dos patas de gallo o sea ya a mí no me afecta esas cosas que me va a salir patitas de gallo me van a salir en algún momento es parte de la vida no pero tampoco en tu corta experiencia de tu corta experiencia es un poco desmerecedor su comentario ya ricardo a ver qué pienso con respecto a la terminaste de formular la pregunta no de qué pienso cómo va a terminar esta situación bueno los acuña tienen fama de de nunca dejar que se les escape la paloma así que pienso que la universidad césar vallejo lo va a obligar a paolo guerrero a que solucione esta situación sí o sí o que juegue o que pague listo no pero de jugar no va a jugar él ha dicho no va a jugar bueno entonces cuál es la otra solución las tiene que pagar pues tiene que pagar resolver el contrato a ver retroceder otro comentario alonso por favor estamos ya en qué minuto del segundo tiempo ya los últimos 15 me parece no del partido cristal tita este es un poeta este debe ser hincha de vallejo tuki tuki dice alzó la mirada al cielo no pero tiene que ya como si tú dices ya declarando ahí tita alzó la mirada al con los gestos ya me está demostrando que no hace tú me has dicho que ha sido declamadora pero solamente me he hecho que lea no me he hecho que interprete como cuando estaba en el cole no te ríes ricardo está bien burla tita alzó la mirada al cielo rezo a las estrellas les pido que me muestren tu rumbo para ir tras tus huellas y amarte la vida entera ya miércoles ya bueno ya no mande más más de ese tipo de cosas tuki tuki por favor no estás malagrando la noche un súper chata chechi con tu voz de varón podrías gritar gol de cristal oye este bracito de guagua manda uno chechi sergio a sergio con tu voz de varón de macho como gritarías un gol de cristal chechi ve por favor haznos el favor el olor debuta acá vas a tener que debutar este como como el ganador como ganador tiene que gustar a que a ver que osvaldo se que dice que diga vuelve el perro arrepentido a eso me dijiste tú cuando yo y se agarraron de eso después yo dijo vuelve la después vive el momento marta sofía mismo que con la vecindad del chavo y a ver gol de sport de cristal a ver sergio no no sergio dale a ver acá vamos probando nuevas voces del relato para el fútbol peruano primer concursante a ver vamos estos son los especiales de fútbol en estos son los espontáneos los espontáneos vamos a escuchar los espontáneos vamos vamos este vamos ya te vamos a escuchar yo tengo la otro gol ya no no ya dale de cautelucho ya yo tengo la claqueta a ver 3 2 1 acción va cautelucho sigue cautelucho va cautelucho se acerca se acerca de sporting cristal si nuevamente cautelucho un gol más para los celestes pero le ha faltado me parece un poquito de aire ha perdido ahí termina diciendo celeste me veo con el corazón pero qué tal lo hice más o menos si se puede te has ganado un leoncito aunque sea la oreja de león esa profesora está fuerte justo y para raíz de velázquez por mis brazos por tus brazos claro bueno pero es una historia que todavía tiene algunos capítulos más el de paulo guerrero y lo que preocupa yo sé que algunos me van a decir de la la zeta a nosotros no se nos caen delanteros tenemos a quien tenemos a la padula que va a ser titular por ahí valera no del torneo local y quién más sabes que me da más risa a mí me gustaría me gustaría ver en el caso delanteros que son muy escasos ahora es que me da risa ahorita tengo que me gustaría verlo también convocado cuando acuña habla dice le hemos hecho un favor a la selección peruana de que paolo tenga tenga ritmo acá en la universidad césar vallejo oye ahí va a estar despedido retroceden los otros no ya no la reacción del público no lo quieren aquí el público es el que tiene la razón así vamos a estar nosotros no con los especiales yo con los espontáneos 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 en su caucao cuál es su negocio cuál es un juego el comentario de carlos zárate a ver retrocede por favorete alonso mientras termina partido que estamos aguardando es un corcho y se le escapa el aire carlos más retrocede alonso había otros comentarios interesantísimos a este nex dice cholo lindo nex pasas no quiere sergio despedido loco y después despedido que otro mis oídos corujo spike armando arturito voz de pasivo dice bueno yo creo que te vamos a una una nueva chance puede regresar la próxima semana la próxima semana que tengamos partido ya este sergio tienes la chapa pero practica lo practica lo por favor su primera y última para víctor hubo todos han sido malos no como crees no 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 este es la primera la última todavía yo creo que va a haber alguna más una más si una más bueno está bien vos de el leo re vos de dinero no pero así vamos a probar lo vamos a también a sebas y por ahí tiene unos pocos avisos se necesita sopladores gritó gol o gritó ño ese es este alonso no alonso esa es su frase alonso alonso quieres también ser parte de los espontáneos o todavía no te sientes para otra que grite martita van a practicar así vamos a tener los espontáneos y las espontáneas también y acá hay varias espontáneas no ya no ahí saltan como conejo y se meten gritó gol y gritó ño bueno este el tiempo y marcador en el partido de cristal muchachos por favor antes tenemos que hablar de cristal y este buen momento de sport en cristal el el muy buen momento de sport en cristal que le viene a la copa libertadores y vos minuto 80 voz del locutor moderno una persona lo ha dicho con doble que grite que grite martita dice carlos streaming que grites un gol perfecto bueno a ver sofi entonces lo de paolo te había cortado habías mencionado tú que acuña había dicho que le hizo una un favor a la selección me molesta ciertamente y también a veces tengo que entender no no me lo tengo por qué tomar personal es algo que he ido aprendiendo con el tiempo pero me molesta la frescura de algunas personas no como la de acuña por ejemplo a nivel político que se quiere meter al fútbol utilizar estas cosas que son bueno son estrategias pero al fin y al cabo no me gusta no me agrada pero vamos a ser realistas a paolo sin equipo no va a ser convocado así paolo hubiese a ver felix hay un súper chat por favor dos soles manda y dice este programa se convirtió en mi favorito bueno felipe jiménez qué es por tu y por tu revancha sergio te quiere preparar todavía la próxima semana sí bueno se quiere preparar todavía el narrador lo hemos traído desde la selva y narradores se lo hemos traído ha cruzado ríos no ha pasado por la parte así de bosque a ver surfista boliviana a ver los acuña son mafiosos no a ver pero esto tampoco a ver hay que tener cuidado pero está bien que se hagan respetar por otro lado les apuesto lo que quieran que no pasa nada con cautelucho en libertadores y a fin de año no cambia una sporting cristal 100 dólares apuesta alonso apuéstale los 100 dólares alonso alonso lo que yo sí les digo para mí llega e incluso puede pasar los 30 goles este cautelucho por ese promedio de tantos que tiene para ti pero él menciona en el caso de libertadores y que quizá no va a lograr el campeonato sofi dime un solo equipo al que tú digas a ojos cerrados este va a clasificar la siguiente etapa de de copa libertadores o va a pasar este complicado bueno con lo de melgar nos pinchó un poco el globo de las expectativas que teníamos en el caso de sporting cristal va a jugar la otra semana hay que verlo jugar también es una plaza difícil pero es una plaza difícil ricardo es el tema de la altura juega un papel importante tita vi tus fotos y muy bella bel sánchez gracias mi tío augusto ferrando en miniatura y violeta colocha trampolín a la fama a la nada a la nada kerry gracias kerry pero es que es que podemos hacer un concurso ricardo claro a mí me encanta me fascina los espontáneos los espontáneos y podemos que sabemos meter a varios así que no me parece buenísimo y bueno nació de la nada y nació algo tenía que hacer algo tenemos que hacer contigo también a no ayer no ayer sin alto valor sergio yo también te apoyé estuve en el carro y estuvimos en llamar sí 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 a su también en si me raro en si me raro sergio parda que michelle no va de 30 al gol y víctor randy que decir mejor sabes que borramos no salió al aire no salió al aire no salió al aire escúchame edítalo michelle viene y él no habla su puño habla sí sí por favor si este señor morita domínguez su programa de apuestas en el sábado domingo andrea andré figueroa estén atentos porque va a haber otra sorpresa más hoy la gente cuando cuando sea ganan todo chévere no sea ricardo y quién no no pero es que cuando pierdo yo voy a estar no no pero también en el beneficio de la duda porque no podemos acertar todo señor que ahora son estas de llegar que qué le pasa a ustedes y llegas y todos los regios todavía se hace así el cabello no le da la mano a lo vamos a hacer un castigo le pedimos explicando venga jairo por favor hermanos y de explicaciones cómprate un pan abre el pan y comete un pan con asado y ahí solucionaba el problema que narre martita pero como coloche y sanrique l se puede ser un ricardo soy molesto ricardo porque porque ayer martica salió a melgar y porque vos decís porque vos decís eso que te pasa tienes algún problema conmigo goles anulados martí te estaba narrando el partido pero claro yo no juego pero ya pues la sala ya son cosas en el siguiente partido tiene que ganar ya son cosas como que que este aurora está no sé que tiene un buen chamán aurora no sé un buen chamán no pero ayer este se va gol y estábamos gol no pero si yo yo los grité emocionadísima y el gol lo terminan y y lo peor de todo fue en el tiempo ricardo los minutos finales brancito huevo dice richi seriamente usted cree que sofía pasa el 24 sin matrimonio mire primero obvio a ver primero si la señorita decide casarse seguir siendo soltera convertirse en monja es decisión de ella o sea cada nadie se tiene que meter yo termino el año en un convento en un convento en un convento que yendo a llevar las limonas o ricardo por favor no despié a otro tipo de comentarios porque yo soy una persona correcta tranquila más recta que gancho más recta que gancho de carnicero de carnicero pero soy una persona correcta al fin y al cabo con eso que sobre y baste no me pregunten más marta sofía iba a comer un aperitivo y gol de yo iba a meter así la mano y me queda ahí no pero fue ayer un crimen como como pierdes una clasificación al rival con dos menos tú en casa y no siendo un gran equipo el contrario no habiendo hecho un solo partido previo a lo que es copa libertadores la verdad que es imperdonable cuando ya dos partidos oficiales ya en nuestra liga no sea solamente para cerrar el tema de de paolo que en estos momentos si uno habla de selección no tiene más delanteros tampoco estamos mencionando no la padula que es la valera valera ya y que alguien me va a decir ruidia se llama un despelote pues la gente se agarra a cabezazos mencionas ormeño la gente te rompe el televisor que otro nombre más jordi reina a mí sí me gustaría verlo a ribera a mí me gustaría verlo a ribera pero de los consolidados de los que ya han sido llamados a eso te refieres porque ha sido llamado ruidia se ha sido llamado ormeño con esa saladera y muchas cosas más te esperamos con ilusión rose ah ya sabes que sabes que llegué a mi conclusión de que sergio morán es un hater para mí o sea no me quiere sergio morán bien me quiere sofi en la vida hay gente que te va a querer y gente efectivamente efectivamente de repente sergio le agrada más la persona que está mencionando como rose es cuestión de él no y usted bien que la trajo aquí no pero bien que la sentó en mi sitio en un sitio que a mí me ha costado ganármelo se sentó más para acá no tanto eso yo estaba más acá ella se sentó más acá o sea bueno entonces me voy más una diferencia ahí está quiere hacer su programa sí está bien se sentó en mi sitio no se sentó exactamente en su sitio se respetó y usted tiene marcado que el sitio no le digo porque yo puse leoncito para hacer un trazo divisorio ahí marta sofía tiene que estar con en eric y gonzalo con gonzalo en el tercero ya me imagino dice you boxer salud para gonzalo cuño es un beso para para gonzalo acuña cuantos un millón un millón uno cero cero justo y parra la pregunta era esa no como crees que termine la situación entre paulo guerrero y la universidad césar vallejo me parece que la universidad césar vallejo va a terminar con más platica en el bolsillo más plata tú crees que le va si yo no no sé no quiere jugar paulo guerrero ricardo y te acordarás a tú que me dijiste hay este que 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 cómase sus palabras traje cancha no 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 palabras de que iba a ser presentado un ratito señorita un ratito nunca lo presentaron un ratito un ratito dos ratitos en primer lugar mis fuentes no estaban equivocadas cuando se anunció que lo habían contratado firmó o no firmó señorita señor y sus fuentes ya firmó o no por favor responda sí sí firmó entonces y usted pero usted habló a carta cabal de que paulo guerrero iba a ser presentado y nunca fue presentado yo no manejo la agenda de paulo yo no estoy en la cabeza aseguró se asercioró de que es trasladada al público que ve fútbol en pared y se quede con la seguridad por favor pero entonces hay que tener un poco más de cuidado al momento de hablar yo tuve que comerme mis palabras señor ricardo está bien yo tuve que comerme mis palabras hay un super chat pero no yo no estoy de acuerdo que dice el super chat señorita bien carlos manda dos soles por dos soles encima ricardo por dos soles no mentira martita tengo sueños raros contigo lo siento es que tiene suena de repente en esos sueños yo estoy más delgada allá porque es de repente en persona soy un poco más anchita no sabe con la tita dice damián sabe con tita claro de repente es eso no de repente estoy haciendo cosas este que no hago normalmente no me lanzo de un paracaídas tal vez a jairo rubios sofi hay jairo martita tu anterior enamorado era characato dice el flaco desgarbado nunca hace nunca ha tenido una pareja equipe no 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 este bueno la sofi pero yo reitero yo no tengo la culpa ni estoy en la cabeza de paolo guerrero ni decido las cosas de paolo yo como periodista traigo la información y la información fue que iba a firmar y firmó paolo guerrero ahora que usted intente utilizar un argumento para tratar de borrar usted el don ricardo zapata ya pero porque soy zapata porque no 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 porque soy zapata o sea a ver si no pierdo no empata si no pierde empata ya pero ya y por qué soy zapata porque no quiere no quiere aceptar señor ricardo usted aseguró algo aquí y simplemente no se dieron las cosas como usted lo estaba asegurando pero yo que tengo o sea yo lo tengo que obligar a paolo a subir al avión amarrar roi en el asiento tampoco así tampoco así pero hay que tener medirse un poquito con las palabras no pero paolo guerrero va a ser presentado y todo o sea que tengo que andar con mi medidor de palabras sí yo tengo con su hincha lo que siento lo que sé eso lo que tengo que expresar señorita o sea no ahora le voy a preguntar ya ya no me venga con su sarcasmo sabes lo que pasa que me quedé picona porque me hiciste comer mis palabras ricardo a mí así nomás no me haces perder porque usted fue testaruda me porfío hasta el final y yo le decía por favor tengo una fuente confiable y usted dale que te dale pero finalmente no va a jugar en la universidad césar vallejo mira dice tío mora ahora qué hago con la cien camiseta de paolo que mandé a hacer por tu gente hágase cargo tío david a ver no firmó no firmó o no firmó 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 ya pues ya hasta ahí yo me libro la responsabilidad bueno su fuente su fuente también debió haberle dicho que 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 paolo guerrero iba a hacer su presentación desde brasil no señores cómo van a conquistar a sofi con esos comentarios dónde está el respeto qué 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 comentarios ay no no yo no es que no es que no estoy leyendo pero qué están diciendo impresentables tampoco jairo porque acá hay hay gente de nivela gente que le da jerarquía al programa más mira mario paz dice son sofi las que tienen cara de tranquilas son las peores me encanta sofi como sea el encanto y me dice esas cosas ah o sea que es encima cuídate de las aguas mansas que dice hay un refrán no no habla usted micrófono y asuma su responsabilidad dime dime públicamente lo que me estás diciendo detrás de cámaras si no está bien equivocado si crees que yo te voy a tolerar yo no he dicho que eres tú yo he dicho que hay chicas que tienen cara de tranquila y caras de santas pero son bien traer o le mírame te estoy hablando en serio en serio pero yo no he dicho que tú eres terrible discúlpame yo no me paro acá no me siento acá tampoco me siento hacer payasadas a veces sí pero esto no te lo voy a permitir pero no he dicho porque porque estás diciéndolo prácticamente hacia mi persona yo no he dicho eso marta qué barbaridad señorita se molesta con el señor yo creo que no puedo seguir haciendo programa ya me molesté me molesté pues ricardo me moleste usted profesional con ese payaso al final del programa de opinión ya tiene toda la libertad de expresar su pensamiento no puedo estar de acuerdo que no hay libertad de expresión es increíble ok renuncio renuncio que se quede más que ahora me mete constitución señor usted está bien equivocado porque en un programa deportivo me mete política habla como si estuviera usted en una de esas de esas cuestiones que se hacen a nivel de público cómo se dice esa cuestión en la que usted va siempre campaña política usted piensa que está en un salón de oratoria hablando de que yo que se cree paolo guerrero me tienen podrida me tienen harta que es sucesora de marcaría no no es que usted me viene a meter la constitución política qué rayos tiene que ver la constitución porque la constitución la ampara porque él tiene derecho a mí me gusta que la gente se haga responsable de sus palabras me gusta porque el señor dice sí 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 que venga ross la gente pide ross cuando yo no estuve sin mi consentimiento no me preguntaron porque eso es cierto y lo voy a decir en público no me preguntaron y estaba haciendo cosas sin preguntarme hacen las cosas sin consultarme y ustedes saben a qué me refiero a producción ustedes a que me refiero usted trajo a rose bueno listo hoy no me voy a parar porque se vería de muy mal gusto que me para y me vaya yo el martes no vengo más no vengo más este mi último programa de verdad no quiero que me vuelvan a faltar el respeto de esta forma no quiero que no voy a llorar no voy a llorar y no te pases a mí nada vas a hablar así tú que crees que estás hablando con tu vecina con tu amiga por favor que oye a propósito yo creo que con eso la puedes calmar ya no somos amigos ya podemos dar fotos conversaciones ya viene a comerte se piensa que restaurante conversaciones gracias a huasi del norte creo que hoy vamos con balsán balsán automotriz dígalo usted señor siempre lo digo yo dígalo usted pero si no tengo el comercial no sé señor yo se lo mandé hace mucho tiempo pero ahí está balsán automotriz por favor ya no se apaga todo el esfuerzo que he hecho la producción solamente por usted ya no se apaga las manos mágicas del señor este alonso que se lo trocó dos veces pero le dio ahí junto con la solución sabes que lo peor de todo que he dicho que voy a ir y la gente dice lárgate como la canción sabe el estilo lo tiene por estar insinuando así bueno vamos con balsán automotriz pero escúchame ya terminó partido de cristal todavía a ver ha terminado estaba ganando 4 a 1 4 a 1 estaba en el micrófono ese señor por favor gracias aquí en ajairo sí pero efectivamente vamos a agradecer a balsán automotriz porque si quieres darle estilo tu auto con los accesorios que balsán automotriz trae para ti tienes que contactar al 9 3 3 9 5 9 6 6 2 o visitarnos en la avenida universitaria 4 6 6 san miguel recuerda que si quieres engreir a tu vehículo y lo mejor en accesorios para él o para ello está en balsán automotriz gracias balsa bueno dice acá un comentario sofi tírale un chancletazo mi zapatilla y verdad buena idea voy a andar con mi pantufla voy a andar con la pantufla que ha sido bien mencionada voy a traer una pantufla las chancletas serán mágicas no quiero ni verlo también gracias agua hacia el norte no pero por favor ya salió la bipolar a mí me me y eso es otra de las cosas que han hecho cuando yo estaba de viaje me han vendido de bipolar porque yo le mandé un audio a un audio un audio discretamente a jairo y jairo que hizo agarró lo puso en el micrófono y que todo el mundo escuche porque tú estabas en el programa de traidor es problema de no pero usted que se presta usted usted que tranquilamente pudo haber dicho corta corta señor porque usted no me va a hablar señor no me va a hablar que tiene acabo todo eso acabo todo eso también hablo de usted pero también tengo un chat fotos de usted también ya también lo sé claro o sea qué fotos qué fotos ricardo yo todo guardo se supone que tú eres una persona intachable sí pero fotos pero pasadas son pasadas no usted sabrá usted sabrá bueno pero a ver yo no soy ricardo porque te tiembla la rodilla que te pasa no 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 es que yo no soy fotogénico en primer lugar ricardo no soy fotogénico o sea de repente si hay una foto que se parece a mí ese no soy yo si hay una foto que sale mi ojo más grande que el otro ahí sí ese no soy yo no no es por si acaso lo voy diciendo porque si eso de la foto nada debe nada teme estoy libre puedo lanzar la primera piedra si es posible y una roca se encuentra por ahí saludo para barrio valenci y su grupo de teatro en manuel terminó el partido a ver vamos con sergio tiempo y marcador acá se puede rehabilitar no se reivindique que se reivindique aquí nuestro espontáneo a ver por favor a nivel de cancha vamos con la información de sergio adelante sergio ricardo informó terminó el partido 4 a 1 a favor de sporting cristal sobre quién sobre chancas y informó a esa voz de varón a esa voz de hombre eso lo necesitamos gente así y se burla 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 increíble yo te juro que Raúl no se hubiera burlado Raúl no se hubiera burlado ok ok siga 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 así ella piensa que es broma yo el martes no voy a aparecer acá y les advertí ya les dije no sé no sé estoy feliz de que el hombre participa esa 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 bandita ahí esa bandita es como que no me tolera no me no me soporta bueno al ingeniero al menos yo no le he hecho nada no le he dicho nada ni le diría nada porque él es una linda persona pero el resto guácala chao ya escucharon ya escucharon soy una linda persona bueno yo no sé si tan linda pero que Ricardo no no tampoco te voy a permitir que lo trates así tampoco le digas esas cosas más que linda es hermoso soy el ingeniero más guapo de YouTube no te olvides a ver Guasi del Norte restaurante nos esperamos en la urbanización Jesús Poderoso Manzana L Lote 3 San Juan de Miraflores nos pueden encontrar en las redes sociales en el Facebook y también en Instagram en arroba guasi el norte guión bajo Perú y también en el Twitter arroba guasi el norte llámenos al 950 666 191 guasi el norte a feliz a tu paladar recuerda que guasi del norte es casa del norte y casa de fútbol en pared casa de fútbol en pared casa de fútbol en pared pero aplaudan puestos aplaudan puestos aplaudan puestos no, graciosos lo máximo chistoso pero manden puestos malas gracias malvibrosos roñosos roñosos la maquilladora gracias ah, también la ah, obviamente hay que agradecer a Nicole Fuentes que hoy estuvo a cargo de mi maquillaje obviamente también a Creative Salón hizo algo por mí, pero no sé si salió bien Ricardo, han dicho un montón de cosas gracias por su comentario bueno, Creative Salón pueden comunicarse al 938 960 111 y los pueden ubicar también en esta dirección en calle Jorge Muelle 433 Tirre 21 en San Borja en redes sociales, en Facebook, Instagram y en TikTok los encuentran como Creative Salón San Borja ahí en mis redes sociales a todos los que me siguen los chicos que quieren ingreír a las novias o las mismas chicas que quieran irse a ingreírse un poquito con el maquillaje con el tema de los peinados, todo los voy a etiquetar a Creative Salón ¿qué pasa, Ricardo? ¿qué te pasa? Ricardo, tenemos que respetar las menciones usted no se puede portar de esa forma ¿qué le pasa? no, está bien, está bien sino que me acordé de una broma, Sofi ah, o sea, me mira no me mira de manera sigilosa, así no, 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 sino que y se empieza a burlar yo pienso que se está burlando de mí yo pienso que se está burlando de mí no, 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 estaba leyéndome en silencio no una cosa así, Sofi y se me escapó la sonrisa ¿ustedes piensan que Ricardo se está burlando de mí? no, no, no ¿piensan eso? no, no, no yo pienso que sí, ah no, pero primero no me estoy burlando porque está leyendo un comercial o sea, sería diferente si de repente estuvieses hablando algo que no me convence y sí te diría, Sofi, no me parece no sé, yo siento que hay algo acá en contra de mí y ese ambiente a mí no me gusta no sé en qué momento en qué momento pasó todo esto pero esas cosas a mí no me gustan y tú dices que te has hecho tu limpia contra se supone que sí, porque me está yendo bien menos mal pero la mala vibra no la puedo controlar hay un superchat, a ver Sebastián Delgado Quispe manda dos soles y dice buenas noches majito siempre tan linda está bien, puede ser puede ser, ¿no? ¿qué puede ser Ricardo? puede ser que tenga razón ¿quién es majo? yo no soy majo yo me llamo Marta Sofía Brasito, otra vez otro superchat me datean que Mora producción confabularon en tu contra o sea, en mi contra ¿ya ves, Ricardo? no, pero jamás, Sofi jamás eso no, no, no ahora sí te cuento, de verdad voy a tener que hablar seriamente contigo Javi dice otro, otro superchat, Sofi nos están llegando los superchat que entre Rose muy bipolar Blue Magic dos soles me encanta la hija del cashtor un amor, Sofi ¿ya ves, Javi? aprende, Javi a él le encanto a ti, pero a ti te parezco bipolar está bien bueno, son formas de ser son características a mí dicen que yo soy renegón porque hablo, alzo la voz pero esa es mi voz voz de varonil voz de varón la bipolaridad es una enfermedad y usted está somos 524 Team Team Rose si digo el otro te vas a molestar ¿no? Rose Team, ya al revés Víctor Hugo hay más superchat somos 520 guácala dice roñosos son 520 roñosos roñosos Marco Sánchez, gracias no sea burlón Ricardo, acéptalo Rudy Contrero se ha burlado se ha burlado de mí no, no, no y se sigue burlando y se sigue burlando después te voy a contar por qué después te voy a contar porque creo que no es adecuado que lo diga al aire no sea burlón no, no, no pero no ha sido por eso ha sido por otra cosa este muchacho por favor no echen más leña al fuego no apaguen el incendio con gasolina por favor por favor ha ganado Cristal Cristal es el puntero del torneo es el que mejor número tiene en cuanto al tema de goles es importante lo de Sporting Cristal y ojalá que eso lo pueda trasladar al tema de Copa Libertadores de América otro superchat bienvenido los superchat son 5 dólares que entre Rose muy bipolar Jairo yo te apoyo gracias Javi gracias ya que llegues tarde ya pues no Morita no sea burlado a veces salgo en contra de mí Javi el otro gracias Javi Sergio Morán Sergio Morán no está bien yo no me lo tomo empoderada para nada no soy una mente débil ya soy una persona poderosa tienes una combinación entre belleza inteligencia empoderamiento muchas cualidades y virtudes si se burló el abuelo Víctor Iván no sea mentiroso por favor el hecho que yo me haya reído ha sido por algo no les ha pasado a veces están ustedes en una reunión serio y de repente se acuerdan de algunas cosas y le entra el tema de la risa igual me ha sucedido a mí nada más así de simple bueno no me parece porque el mirar a una persona y burlarse ya es como que es contra esa persona y yo no soy la burla de nadie señor Ricardo Morán que le quede claro eso a usted y esos impresentables de allá de Sergio te burlaste de Sergio te burlaste de Sergio te burlaste de Sergio te burlaste en el enlace de ras de cancha te burlaste increíble no me he reído de un comentario justo leí a un comentario en ese momento y me estaba riendo Daniela Torres dice que guapo está y dice Rob me hubiera dicho buena Checho Rob le hubiera subir el álimo el álimo bueno ya cuestión de no 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 señor señor acá tampoco voy a decir bien Sergio lo máximo no voy a decir eso hay cositas por mejorar Sergio eso si es creo que no nos queda no claro los trapitos se limpian en casa no al aire eso parece que no voy a hablar mejor porque me han prohibido hablar eso acá Jebson dice quien es Rose no hables no hables escúchame 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 sabes que eso de los trapitos recalculando recalculando como cuando te mandé audios y tú los publicaste tú hiciste que se escuchara y que todos sepan lo que yo estaba diciéndote desde ahí me quedé como en la bipolar y cosas así es que la gente me pidió que mostrar los audios no no te pidió pero tú tienes poder de decisión yo creo que el público se merece también saber fuera de bromas lo de chancas hoy en el partido de cristal para aplaudir la cantidad la cantidad de la cantidad de hinchas que se hicieron presentes en el estado nacional me gustó un término que utilizaron para describir las fotos sentido de pertenencia me gustó bastante el sentido de pertenencia la identificación con el club un club que recién ascendido el apoyo no vemos eso hace mucho tiempo en el caso de los equipos que vienen de provincia a jugar en condición de visita ¿hay que irse a fútbol en pared con Rose y Ricardo Moro no Sofi es la titular aquí es este ah o sea que Rose está en suplente no 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 escúchame no cambio por nadie a Sofi en el tema del programa ok ¿les quedó claro? si no eso queda clarísimo más allá de mi discrepancia mi incomodidad por momentos pero tenemos que dar nuestro punto de vista estar de acuerdo o no estar de acuerdo o sea eso para mí no lo cambio gracias Sergio por vernos me encanta para mí sos un papacito renuncia ya renuncié ya también es mi último programa también ah es un programa o sea que no llego entonces si vengo el martes si no va a estar este señor perfecto se solucionó el problema entonces una renuncia y otra renuncia y eso llevó me voy a jugadorazos me voy a jugadorazos ya se acabó se va ahí hacemos más de mil si no este señor si no está bien no voy a decir nada no podemos decir nada si no podemos decir absolutamente nada simplemente sigue Ricardo ojo que como decía Freddy Lazo grandes torres he visto caer y le decía así a una persona hasta que se cayó esa persona grandes torres has escuchado Martica grandes torres he visto caer algún día te veré caer algún día voy a caer yo la agarra a la flor y te la danza ¿a dónde no señor? ¿a dónde era para ella? a ver este el señor Saunero dice viene de semanas queriendo minimizar a la futura castorita dice Marco Sánchez ¿en qué momento yo te he tratado de minimizar Sofi? ¿en qué momento soy la futura castoriana? no pero yo no lo entiendo lo único que la señorita si se equivocan yo creo que son innecesarios tus comentarios cuando dices tu poca experiencia o cosas así no pero yo lo digo porque si yo yo te agradecería que no lo dijeras o sea si digo su larga experiencia no tampoco son palabras que de repente no van bien acompañadas con lo que quieres decir su experiencia nada más claro con la experiencia que tú tienes Sofía ya yo sé si es larga o es corta suficiente yo te agradecería eso señor orador perfecto no hay ningún problema señorita pero para que sepa usted yo a usted la respeto que sepa toda la gente que para mí tiene mucho valor la inteligencia la sabiduría los conceptos bien dados como usted los suele siempre emplear gracias Ricardo y espero que sigas valorando mi trabajo porque si no yo sé que Erick y Gonzalo me esperan perfecto está bien no hay ningún problema Sofi no hay ningún problema aquí tienen todas las puertas abiertas para salir no es una broma es una broma ayer Mora no sí ayer sí hubo hoy hemos tenido el partido que se nos ha cruzado también nombre verdadero de Jairo dice Víctor Iván yo lo sé yo lo sé él se llama como Jairo no Jairo Rubio es el no no mejor no lo van a esperar afuera es que son mis fanáticos oye no hay audio no hay audio me hubiese gustado el audio sobre todo los arequipeños porque ayer estaban recontra ahí estaban azazos y el tema de Paolo hay mucha gente que dice oye no toquen el tema de Paolo y es un tema cerrado y es casi un exjugador tita te queremos dice Víctor Hugo bueno voy a pedir unas disculpas públicas para el público obviamente no no para el público no tampoco para ti Sergio porque creo que me exalté un poco con Jairo no para Jairo tampoco esto son las disculpas con el público porque mira eres la mejor tita y tus labios más todavía aunque seas muy gritona no soy gritona hay momentos en los que sí me molesto como me molestado con Jairo que ha estado insinuando y él se va a excusar siempre me gritas se va a excusar siempre me gritas siempre me gritas me estás gritando siempre me gritas me está gritando Ricardo el martes afuera me gritas Ricardo me está gritando ¿qué tiene? el martes sí hubo una conversación pero fue una conversación me gritó me gritó Ricardo me gritó el martes el martes creo que tenía la razón se fue llorando incluso se fue ay qué pena qué pena eso no vuelve a pasar en este programa ahí está pero es que así no es Marta se vio afectado Marta así no es Marta yo también tengo mis sentimientos mira Félix Zavala no se han dado cuenta pero Félix Zavala sí porque le digo disculpas públicas para el público bueno último minuto dice Paulo Lester eh Paulo se retira del fútbol eso eso que dijo él de retirarse es una forma de presionar también es una manera de presionar que se retira del fútbol yo creo que al final va a continuar en el fútbol Martín Cruz dice la única tú eres la única la única ajá gracias gracias a todos los que se conectaron hoy ya nos vamos a despedir ¿no Ricardo? sí a ver super chat a ver otro super chat Sergio siéntese por favor quiero hablar con usted como que tengo miedo así Sergio venga por acá anda anda saca cara por producción llamamos llamamos a Sergio acérquese al asiento de la mano derecha Sergio acérquese al asiento de la mano derecha un super chat hay un super chat por favor yo soy Tim Sofi Tony González un beso manda 6 soles con 90 céntimos un besote para vos si pero no me canten la canción pues no me gusta la canción no sea malo estoy tratando de elevar el tema de la parte si está a Sergio a ver no si si Sergio está por acá ves que eres burlón no 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 ves que eres burlón te das cuenta ¿cómo te has sentido tú en tu en tu en esta experiencia siendo un espontáneo en el tema de relato Sergio muy no no tienes una segunda chance la otra semana la próxima semana tienes que preparar ¿cómo te has sentido Sergio? muy emocionado muy emocionado Tarapoto claro toda la gente de Tarapoto está haciendo fuerza porque tú ganas este reality buscando la nueva voz de Conseñal TV en el tema de relato el espontáneo el espontáneo de ti depende que Tarapoto tenga representación en Conseñal TV en Conseñal TV me tienes me quiero saber si Marta Sofía me tiene fe yo te tengo fe me tienes fe te tengo fe Sergio de verdad yo quiero que te vaya súper bien y te tengo fe y espero que el martes lo vas a hacer mejor tengo porque te quieres reír te quieres reír los dos te quieres reír jamás yo un tipo serio por favor se quiere reír para que se aguanta jamás escúchame a ti te tiene fe a Alonso le tienes consideración y a Salvo le tienes bronca tal cual lo has dicho precisamente me siento feliz que ayer hicimos más rating los tres con Sebas y lo va a decir a cada rato y va a venir Michelle y Víctor Blas y le van a decir y ahí le van a decir su vida no 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 estoy en mi último programa de ahí me retiro no pero y total el mar no pero si con señal no reconocía de ese bracito de guagua Sergio un gusto por favor regresa la próxima semana tengo que estar acá si fueras tan amable practica mejor gracias a Sergio tú puedes Sergio claro tú puedes por favor por favor Sergio ahí está se despide Sergio Jaime Chincha Jaime Chincha dice de pario o paz ya no quiere está asustado está asustadito bueno Ricardo nos vamos es el último programa de la semana tenemos dos en la semana Ricardo nos vamos a despedir de todo nuestro público que se hizo presente pese a estar compitiendo con el partido del Cristal Chancas que terminó siendo victoria bajo Pontina Ricardo nos reencontramos el martes a partir de las 8 y 30 con la previa en donde Mua va a estar acompañando gracias a a Sofi oye a propósito llegaron a pelear este Maicelo con no no pelearon hicieron una es puro show pero de verdad y cuando van a terminar de arreglar ese asunto porque siguen diciendo de todo y al final nunca cerraron a golpes pero digo golpes en el tema del cuadrilátero una cosa llamativa no me ha gustado que hagan tanto show para al final no te queremos Catijara no renieguen ¿por qué? ¿por qué Catijara? ¿sí? no pero Catijara no es lo que tiene programa no Catijara no tiene programa no ella no tiene programa ¿no? ¿qué dijo el señor? ah este señor el ingeniebrio es recontra le escuché justo ahí no, no, no si voy a venir el martes si voy a venir las veces que se me da la gana ¿se está así el señor? haciendo eróbico y ataoteo ahí está bailando está bailando bien nos vamos otaotez otaotez un pasito un pasito ahí lo vamos a tirar acá al frente bailando a este se va a atrever nada más nos vamos muchas gracias por vernos a compañeros permiso y correones y correones bueno bueno ¿tienes? charapa ¿también te vas? sí, acá desde la búsqueda no, no no, no no, no no, no